Roberto por cosas del destino también el César llegó poniendo regla dijo yo puedo hasta la 8 nomás así que jugamos dos o tres partidas y me voy así el Dina está de testigo así que está comiendo que está comiendo que está comiendo amigo en el nombre ya que famoso y luego cada quien debe ser un malo ya me puse gris tengo su veo te imaginas y no hubiéramos sido amigos imagínate Roberto hubiera seguido su trabajo de abogado sin conocernos estaría titulado ya yo si no hubiese visto ese directo del Dilan no estaría aquí yo si no hubiera conocido el internet no estaría acá bueno es todo un efecto cadena yo nunca hubiese buscado atención en internet amigo bastante bien imagínate para hacer un conchito mal internet hay que ser un poco atencional amigo en la realidad ni tanto habla por vos mierda habla por vos trae aquí recién el jueguido como como ya como que fue así difícil César puedes cantar la parte puedes cantar la parte y me dice papi ya no lo voy a ir y pones el poli es como ya el loquito culiao jajaja el loquito culiao habla no hagais eso dime no le hagas caso joven no sea abuela papi si quiere hacer daño no le hagas caso oye esa copia no hagais eso jajaja ¿tú le gastais eso a la mile? jajaja si le gusta ¿por qué lo dice así weon? ¿por qué lo dice así weon? ¿por qué lo dice así? no le gusta le gusta más si estoy de nuevo frente a la cámara jajaja oye wea si está listo el pan le paré pegar al mono culiao y yo quiero duerme ¿esto que es con César? wea a ver si está listo el pan es como wea si está viendo en la esquina una wea así wea si ya se quemó el pan oye weon no puede ser de que tengan dos skins saquen una skin y el croma lo vendan al mismo precio de la skin mira Soraka portadora del amanecer 1820 de RP y Soraka portadora del anochecer 1820 de RP es la misma skin dos veces ¿y por qué las compré las dos? Roberto tuvo algún diario y stand-up comedy gracias buenas noches a mí me dio risa yo yo voto que sí oye Roberto ¿tú que te fuiste? ¿tú harías stand-up comedy Roberto? si si lo haría si lo haría a ver tírate un chiste tírate un chiste tírate un chiste ríete con este chiste guatón ríete con este chiste guatón ríete tonto guatón se van a volar de mis sueños se van a volver en eso no 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 pero ríete somos tu primer público ¿está bien? es como volver al colegio ya burlense está bien no ya no la intentes dar vuelta por ahí güey siempre ando en la vuelta psicológica para cagarnos y dejarnos más a nosotros hombre que uno no se da cuenta lo que está haciendo el culiado ya pero si le digo que me duele como me trata de la torreta con Chetuares el gran reportaje de chileno oye pero el Dylan hizo stand-up yo lo fui a ver si po el Dylan RMI a ver cuéntate un chiste me cuento un chiste yo vengo con un barrio pobre güeyon yo era pobre yo me acuerdo que no prestamos ni la atención en clase así de pobre bueno o no si o no si bravo 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 bueno este bravo eso es bueno de los tóquer no mi hijo bueno gracias buenas noches Miss Fortune embrujada o está rica o está rica ¿quién está rica? buena pierna tiene buena pierna amor mira ¿te gusta la Miss Fortune? mira mira ¿te gusta la Miss Fortune? ¿cacha amor la senda? ¿te está? no lo puedo creer ¿por qué ando mirando con unas piluchas? ¿por qué me obligaron a bajar el LOL? ¿aún me vamos ahí? ¿terminamos? te entiendo te entiendo gente prepárense prepárense quien viene no que pensé que tenía algo por el TFT no tiene que ser nivel 3 este conchetuares yo te paso te paso una cuenta yo te paso una cuenta no 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 ¿por qué no hiciste eso hace una hora weón? eso es lo que le dije yo pero voy a cambiar el nombre no weón si sale plata weón si la vendo entonces ¿cómo vas a vender esa cuenta? ya te voy a pasar mi cuenta voy a comprar una caja de chocolito que me echó en la tula eso es el ID y la paz la paz es esa ahí está ¿y qué te echo en la tula? soy lolero ¿cuándo le pego a mi mamá culiado? soy lolero mi papá me está llamando a tomar once y lo va a escupir en la cara hoy día bienvenidos muchachos a League of Legends 2020 un gameplay con la invitación especial de un abogado por si alguien quiere demandarla Roberto ¿podés tirar un término complicado? antinomia 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 antónimo antónimo de antinomia antinomia sinónimo de antinomia paralelepípedo de los participantes de este video comenzamos con Dilantero ¡hey! ¿qué pasa? hoy salimos pa' la calle a 25 8 masaje de hueada ¿no? así po pero va así o no ¿qué van a decir ustedes? hola gracias cabro denle like yo canto con la participación del César ¿qué iba a decir? ¿qué iba a decir? del lolero pastero que le pega la madre yo soy lolero que le pega las paredes yo soy lolero maltratador de animales porque tiene el chasqui ya trae en el patio hace 7 años no me cae en el chasqui no he llevado mal ¿por qué? di cuenta cuenta ¿cuenta por qué no te cae en? ¿cómo te va a llevar mal con un perro weón? como dijimos anteriormente con la participación de un abogado si es que no llegan a tirar copyright don Roberto buenas tardes ¿cómo están? protesto decía el abogado protesto protesto jamás en mi día he dicho protesto deberían decirlo más porque toda la gente piensa que los abogados dicen protesto alzo un abogado nunca en mi día he dicho eso ¿nunca has dicho protesto? jamás jamás he dicho protesto ¿vos no erías abogado entonces? ya y ahora con el que nos costó convencer que jugara League of Legends con nosotros porque ha puteado siempre este juego nuestro amigo el gran Cristian González Ruth no Cristian Ghost hola hola primera y última vez que juego esta mierda soy un virgen de League of Legends hay claro hay claro Cristian que con esta guay estáis decepcionando a todas tus fanáticas si a mis papás a mi mismo pero por lo que tengo pensado grabar dos partidas y estamos bien para que no nos moleste más ya 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 para que después el César diga ya me tengo ok bueno soy el César no no me lo tan hago voy con la mile voy con la mile soy el César como quiere decir voy a ser el César así ah voy a ser el César Cristian cuando suenen a laerta tenes que poner a aceptar ya 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 a ver si es tan weón si ahí va a salir que tiene gigante como si fuera un perro así que vamos dos top y dos bots sin jungla a la antigua sin jungla no yo voy con jungla nada de que lo antiguo nada de que lo antiguo este bot no quiere perder ojo la gente que está en este video estoy jugando con el internet en mi teléfono así que no esperen gran resultado esta va a VTR hoy la popique con una monita si es una ¿por qué lo dice así? ¿una monita? ¿empezó? esta ya empezó a ver voy a desconectar 3 2 1 roja ya me compré ya gente bienvenido a un gameplay de los 90 el siguiente ataque de Draver implica que es para acá tenemos que llevar al Dina de aquí para que después nos ayude más compasó conche tu madre ya veo como te ha enseñado la comida y lo que pasa no le vas a robar la hueá el Dila ¿por qué no vas a dar la gente que me la robo conche para tenía la intención anda saco el César anda saco pero ya va bien va bien la cosa va bien ay no me tomó esperate se murió se murió todo el día jugada yo podría explicarle al Cristian con el permiso de todo pero me tomaría unas pequeñas atribuciones que corresponden a César obviamente ahora dale ¿cuáles son las atribuciones? ¿cuáles son las atribuciones? ¿cuáles son las atribuciones de support? me refiero las que César debería estar ejecutando pero no lo sacaron dragón weón dragón y el juzla ¿cuáles son las atribuciones de support? porque de juzla me da como la pichula weón si, si, eso es weón mira el Warwick weón mira el Warwick ah no se movió de lado ah si se movió de lado que wea ¿viste? ya no ayúdalo Roberto ayúdalo por favor ayúdalo ya que está malo chito lejit pero bueno está en cuatro ¿está en cuatro? ¿cómo? oh me cago me cago el Warwick voy para allá voy para allá dale perro puliao ooooh oye oye espérate espérate ¿qué es lo que dan? ¿qué? el Cristian no es el motivo por el cual nos estamos volando a la raja weón como que de verdad nosotros somos más malos que la no hoy estoy farmeando un giga para nada no por eso pero es que Cristian por eso yo voy a denunciar al César porque se está haciendo daño ¿por qué? ah ya o sea tú lo enseñaste así al Dilan siendo un conche tu madre ¿por qué crees que por qué crees que esta weón me deprime tanto? aprendí a deprime desde temprana edad jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj estoy tapizado si esta tapizado dejalo que disfrute deja que compre lo que quiera ando a la casita propia una chocita me abri una 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 birreria una cartola una birreria la birreria de treifen te va te va te va voy bajando 1 1 no lo tenia maná con chaturale no no tenia maná cagamos chavos no tenia maná iba chiquitito no me alcanza me alcanza a la ninterna corre corre esta partida es desesperante oh Roberto que esta haciendo Roberto no, matamos a este huevo ¿no? La huevo a confiar. Maricón, culiao, me cagaste, no digas, huevo. No lo digas, vi Norbit. Que buena película, güey. ¿Colvince? Norbit. ¿Cómo se llama? La Rasputia. La Rasputia, güey, chistoso. La Rasputia. Y es un tsunami. Más buena que la mierda. Creo que La Rasputia era el mismo actor pero... Nooo. Es que yo lo vi en doblaje y estaba doblado por una mujer Rasputia, güey. Ah, pero es que tiene que... Nadie quiere ir, po. Pero el doblaje. El doblaje te vendió que eran dos personas distintas. Si. Robert, tienes más o menos así este fuego. No, no le di la ulti. Oh, Lukita. Pa' mi lea pa' la casa. Matemos a uno. Uno. Uno por dos. Dos. Gol fallamos ahí. Cabrón. Están seguros que llevan cinco años jugando porque va lentura. Nooo. Ahí es. Así es loco. ¿Qué me compro? No, caso, güey. La sanguínea. O sanguinaria, si llamo. Ahora ya la tengo cerrado. Ah, no. Pero comprala, güey. Oye, pesado va a explicar este hueón. Me tiré por la kill. Eso es malo. Cristian, nunca tienes que hacer eso. Aprende de nosotros. Cinco años jugando y todavía no entendemos la hueá más básica. Oye, güey. El mapa está bonito. ¿Te gusta? Sí. Ojo que es el único mapa que existe en el juego. Aquí es donde este ha sido nuestro hogar durante diez años. Bienvenido. Este lugar y nada más. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido a tu última casa. Denle honor al kirch. Sí, honor a Cristian, a Cristian. Sí, honor a Cristian. A ver, a ver. Para que la gente piense que son. Mira. Oh. Cero doce. Honorable. Ya, Cristian. Tienes que volver a jugar. No estoy seguro si lo creo. Ocasionalmente todo le va un tiro de habilidad hasta a ti. ¿Estoy leyendo el consejo? Sí. Está bien, todo si todo. Me ha ayudado más que el César. Mantaña que dura mucho más. Batería, perdón. Batería. Se le olvidaba la hueá que promocionó. Cable largo. Cable largo. Cable largo. Cable largo. Pantalla touch con wifi. Sonido polifónico. SMS, gratis. Voy a reproducir GIF. Polifónico. ¿Qué polifónico teníais cuando teníais celular polifónico? Yo tenía la de maná. El sol. Rayando el sol. Aquí voy a habilitar las tres habilidades de una. El primer nivel. Sí, aquí subimos más rápido el nivel y solo podéis comprar cuando mueres. Sí, sí, sí. ¿Entendiste? ¿Se escucha este tema, no? ¿Se está escuchando? ¿Se está escuchando? ¿Cómo le pongo este video en vez de video de risa? ¿Cómo le pongo? Video de enseñanza. No, pero si estamos jugando LOL, video de pena. No. Lo mejor del festival de League. Lo mejor de League of Legends 2020 faker. O pena no, porque la gente va a pensar en pena. Video de tristeza. Pero muévete, por qué? Mira mis tentáculos, mira, mira. A ver. Son tiernos, mira. Viste, el LOL te atrae por los personajes, ¿cachai? Contra el uno. Contra el uno, contra el uno. Contra el uno, mira. Imagínate que yo soy un pescado culiao que camina. Mira, la wea va acá. El LOL. El LOL. Está averiguando, está averiguando que hay. Alfred. ¿Qué estoy haciendo? ¿Me pregunta culiao? 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 Lo leí. Lo leí. Mira César. César, mira si le hago tu mamito, mira. Mira, si expandía en el látigo, la wea que tira la mano rabia es como si estuviera y azotando. Ya, ya. Nerva. Está buena eso, está buena eso. Pa, pa, pa. Oye, estos güne están jugando y nosotros ahí. Mira la cubo por Cristian. No estoy recibiéndole a ver cómo se tiene la malceta de él, por favor. Oye, mira lo que comentó el Lani del otro lado. Mira lo que comentó el Lani. Está volado el Velco. Está volado el Velco. ¿Aló? ¿Tú? ¿Y yo? Está escribiendo. Me fumé. No, pero le escribiste a nosotros. No le escribiste a nosotros. No le escribiste a nosotros. ¿Cómo le escribiste a él? Lo voy a flamear, güey. ¿Cómo le escribiste a él? No, me daste la R. Ya, me daste la R. Bruno, déjate. ¿Bruno? ¿Quién es Bruno? ¿Quién le decís Bruno? El bot. No, el Bru. Bruh. Bruh, bruh. ¿Qué? El Bruh. ¿Qué? El Bruh, ese que hay, corriendo con el bot. ¿Cuál? ¿Qué? Se llama, bruh. Bruh. Bruh, momento. Bruh, momento. No, no, no. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Hay que pegarle a esto. No sé que me cae bien el Cristian jugándolo. El Cristian. El Cristian pegándole combo a la torreta del saco. ¿Por qué me acabo de comprar dos de estas weas? Oye, ¿por qué último se hizo grande? ¿Por qué se ríe? No puede. No puede ser este man. Uy, no se murió. Este man es dios. Yo voy a vengarte, amigo. Dale, Dylan. Dale, Dylan. Dale, Dylan. Dale, Dylan. Dale, Dylan. Ya es personal. Ya es personal. Cesar, con otro Aram estamos listos para el video. Sí. Es que yo me tengo aquí. Pero si queda poco, amigo. Oye, un ratito más. ¿Qué le cuesta? ¿Qué tenés que hacer, Cesar? Tengo que streamear. Ya, pero un ratito. Ah, culiao. Yo hoy día nos tremé por venir acá. Ah, vos hicimos mismo. Hoy día nos tremé por venir acá. Bueno, así que te quedás ahí, culiao. Lo siento. Cesar, culi. Mi mamá se cayó de las caras. Ya, último Aram te dejo libre, Cesar, ¿ya? No te molestó más. Por favor, don Cesar. ¿Qué ha pasado con nosotros que le tenemos mal? Dios mío, este conche de tu madre. No, ¿qué? Me lo sacó. ¡Arriba! 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 ¿Por qué no tenía skin? Pobre. ¡Aaah! ¿Mira un niri gordito? ¿Era una cintunita? ¿Era una cintunita? ¡Que pasa!? ¡Que pasa, que pasa con todos! ¡Mira, mira, mira! ¡Muy! ¿Que pasa con Chino? ¿Te cagaste? si te quedas quieto y no recibes daño el garen automaticamente como pasiva se gelea solo soy pasivo amigo como se llama el pais de este organ? demastia me borraron en demastia yo no he dicho nada que dejo el lore en este stream? no se puede ser espectivo para wea y eso es real por que no lo ha sido el a ti? para esloquearme a dormir ooooh por la ordooooooo doy la vida con honor me gusta el roleo del Cesar uuuh lo peor es que cuando alguien hace una wea como para subirnos el ánimo y que el video que es bueno lo wevia que triste victoria mira lo bueno es que la animacion es bonita si wow victoria cristian que te parece que has ganado tu primera partida de lol jajaja bueno muchachos esta idea fue como al voleo salio de la nada y yo dije hey podemos reaccionar y ver como el cristian aprende lol despues de silo y silo de este juego de la existencia de este juego y eso jajaja jajaja bueno bueno hora de decirte el arco chituario jajajaja jajaja 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 jajaja